Música Vieja ya me voy ¿A donde vas otra vez? Voy a ir a curármela ya con los amigos Aparte mi leña, ves que no tengo leña con que cocinar Ahora es cuanto Música 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 Saludamos Al sonido conquistador Hasta Tototepet Y por supuesto Al amigo Jesús Serrano Gracias por el apoyo Juan de Dios y sus teclados Hey Señores Ahora ya llegó Música Música El borrachito Alegre Música Ahora si Se escapó Música Para visitar Su gente Música Saquen cerveza, saquen mezcal Que suene la banda y todos a bailar Música 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 Ahora si digamos salud Música Hasta romper Hasta romper esas botellas Música 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 Vamos a tomar, vamos a bailar, que todo esto tu día acabará Música 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 Estos amigos de la banda Música 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 Échense unas chilenas Música Música Para dar una reboleada Música Música Y una que otra zapateada Música Música Que venga la choza, la martita, el parrandero y el borrachito aleje Música 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades!